Hola a todos, aquí está SpinoAlpha, dos contes en otro nuevo gameplay, esta vez de nuevo aquí en Color Switch Y si ustedes recordarán en el capítulo anterior utilizamos el modo clásico que es este Pero el día de hoy, Game Mods No voy a hablar más, haré esto rápido Noté que hay varios de estos, así que haré uno, si acaso dos o tres niveles Dependiendo de la dificultad Y ya tengo progresados estos dos debido a que anteriormente hice un intento Pero pues tuve unos fallos técnicos de grabación Y por eso es que llevo así y no está completo el progreso Si no, de no haber sido así ahorita mismo estaría continuando con el gameplay anterior Pero bueno, no vamos a hablar del fallo Y vamos, Challenge Es igual Al modo Anterior, el que jugamos anteriormente, nada más que aquí tenemos una meta Fue muy simple así que jugaré otro Está muy difícil, lo tengo que asustar Me la pasé practicando en el otro modo y que yo me acuerdo hice un puntaje de 56 Y pues vaya Eso Vamos pasándolo ¿Por qué siempre me estrelló en esa parte? Una, dos A ver Eso es Bueno, esto fue el modo Challenge Otra vez la publicidad Ahora Pasamos al modo Zig Zag Que es un tanto más difícil Lo voy a aceptar, el nivel uno Me asustó Más o menos trata de esto Está como muy Geometry Dash este Juego En el sentido de la dificultad y en todo en general Uf, esto está más Está más difícil esto Wow Ninguna estrella Pues bueno Esto fue el modo Zig Zag Vamos a pasar al Control Ah, tenemos que manejar una especie de patrón Aunque realmente no sé para qué cambiamos de color Y como que se detiene Deduzco que si Intento Cerrarla En el momento que paso Pues me muero Porque no No puedo cerrar bien Pues Que no puedo pasar directamente por el color Turn ¿Entendido? Para qué Uh, ya entiendo, ya entiendo Ah, se estrellan No está difícil Wow ¿Por arriba? Muy bien Me gustó Shot Disparo Veamos este Está más papita Muy bien Bueno Intentaré otro Porque este realmente me gustó Este es diferente Wow Tiro de suerte Y por último este No, no Tengo que Wow Esto está un poco más difícil Cambia de lado Eso es Eso, mero Ahora vámonos al modo Line Nada más de seguir la línea Ah, pero te persigues Está fácil Otro Wow 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 Esto está más difícil Y Un tercero Como que ya En los siguientes modos Estoy haciendo Tres seguidos De Cada Wow 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 Eso estuvo muy cerrado Mmm Otra vez Esto sí Sus publicidades Bueno Pasamos El line Shot Spin Wow Wow Está muy suave Esto parece Es como Shot Excepto que Wow 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 Y aquí hay verde Y rojo O sea Son colores Que en ningún otro modo Encontré Uno último Para ver que tan Wow Wow Aquí sí que la dificultad subió Deduzco que los siguientes niveles Por obvio Van a ser más difíciles Pero Pero está suave Está muy muy suave Break Que logramos Romper Ah Lo que nunca me dejan Romper vidrios Y aquí lo hago Wow Wow Soy moradito Soy moradito Ahora soy turquesa Soy rosa Bien Otro más Esto va a ser todo Porque sí la veo Difícil Eso es Eso es Y terminamos con rosa Me encanta como se va huyendo la bolita Que no Ahora pasamos a Black and white A ver Vamos a pasar Wow 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 Al parecer Tengo que Pasar por El que no es mi color Wow Wow Ahí cambia Y aquí pasamos Otro No Un fallo más Y aquí termina el black And white No No Sí Ahí ya Está muy suave El black and white Honestamente Es de los que más me han gustado De los que he probado Y vaya que son buenos A ver Bones Me gusta el diseño De piquitos Eso es nuevo Eso es Tres estrellas De cinco Está suave Bones Pero tengo que aceptar Que estuvo difícil Split Esto está más difícil La pelotita se divide en dos Intentar otra vez Eso es Eso Me gusta como se abre Como respecto A se mueven Aquí las letras Se mueven Al final de la meta A ver Gravity Me parece Es cambio de gravedad Pero yo lo veo Pues Muy normal Ah En eso influye Pero A ver Más bien Esto debería llamarse Lateral Eso es Vamos al modo normal Esas linillas Que se ven abajo De gravedad Están suaves Colorfly Veamos Ah Aquí vamos Pero Este si es lateral Salimos por aquí Wow 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 Que bien se coordinó La música Respecto a la situación Está padre Veamos Color Swap Wow Wow Ahí fue Torpeza Pero A ver Esto también Empieza como si fuera El modo normal Me gusta como se ven Al lado Wow Wow O sea Que cambio Respecto Me quedo Wow Me gusta mucho Este Me gustó mucho En especial Por los efectos laterales Cave Voy a hacer algo De cueva No veo nada Este si está suave Wow Wow Por poco Esas trampas laterales Esas 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 Lo que hay que hacer En Yo les digo En que punto En este Es solo ver La cantidad de colores Y los patrones Que van Y ahí está Y un tercer nivel Para terminar Wow Wow Eso estuvo muy cerca Si Yo sabía Que eso iba a pasar Lo que me llamó Más la atención Del black And white Es que No pasas Por tu color Sino por el contrario Lo que La verdad Considerando Los modos De este juego Casi todos Es por pasar Por su color Ahora Vamos al Races Creo que son Wow Cuantas carreras Mmm Pues está Como son Sí Je bueno Ya basta de eso Y ahora A la carrera Ah Miren Las caritas Me apoyan No Esta me está Alcanzando Ni pecs No Nunca Ah O sea Hicieron lo mismo O cambian los Wow 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 Ahí viene Me va a ganar No ¿Sí? No No Eso es Y por último Un tercer nivel De carreras Veamos No Ahí fallamos Bueno Ya comprendimos Y por último Nos queda Este modo Que vendría Siendo el Reverse Supongo que vamos A ir en caída Libre No Dime que no Sí voy En caída Libre Wow Y es Y es Y es Completamente Al revés A ver Voy a Esta sí Que la tengo Que cruzar Eso es Eso es Wow Wow Vaya que los Game Mods Son geniales Wow Daily Challenge ¿Qué será esto? 9 Win 50 estrellas A ver Si se puede Si se puede Esto no me va a poder ganar Eso es Y completamos El modo extra Que viene siendo Daily Challenge Ah Es el Es el El reto Del día Pues bueno Esto fue los Game Mods Con Spino Alpha 2 Espero que les haya gustado El video Puedes dejarle Pulgar arriba Si te gustó El video Y si quieres Que siga grabando Esto de Color Switch Que a mi me está gustando Mucho Y es algo que Al igual que Hungry Shark O otros juegos Puedo seguir Por gusto Recuerda que puedes Sugerirme en los comentarios Que quieres Que otras cosas Juegue aquí En este canal O si quieres Que siga jugando A los Game Mods O cualquier otro juego Puedes suscribirte Que es completamente gratis Y Pues yo soy Spino Alpha 2 Estos son los Dino hermanos Y nos vemos Hasta la próxima